Listo, clase. Vamos a empezar. Clase, primero. Vamos a empezar con los blancos de aprender. ¿Sí? Están en inglés, ¿correcto? Sí. Sí, está en inglés. Hay que escuchar, leer, comprender de lo que yo o otros queremos, necesitamos y o nos faltamos. No nos faltan. La descripción de una persona o de mí mismo, como yo o otros nos sentimos como contentos, tristes, ¿comprende? ¿Y dónde estoy o otros están? ¿Estás bien? ¿Quieres tomar agua? Puedes tomar agua. Está bien. También, interactuamos. Vamos a interactuar. Y compartir. ¿Comprende? Compartir ideas. Por ejemplo, aquí, ideas. Se comunican las ideas. ¿Actuamos las ideas? Sí, no. Sí, es posible. Dibujamos. Sí, dibujalas. Y usan lo que ya sabes. Entonces, recuerden que... Ah, la campana. Es la campana de almuerzo. Ahí, clase. Son las tablas blancas del señor Taylor. Fantásticas. Sí. Con marcadores. Necesita. 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 Ahora... Clase. Ahora, clase. ¿No tienes el borrador fantástico del señor Taylor? No hay más. Hay que usar la mano, así, ok, oh, señor, voltearla, oh no, oh no, puedes escoger otro, puedes escoger otro, ok, listo, clase, nada en las manos ni en el regazo, entonces, perfecto, como Nicole, en el piso, miren, la clase, mira, ah, sí, pone la tabla en el piso, cuando necesitas, salud, cuando necesitas escribir o necesitas comunicar, recoja y dibuja, ¿sí? Sí, sí, fantástico, ok, también clase, por ejemplo, para dibujar, comunicar números, ¿sí? Sí, sí, tú puedes correr aquí y actuar, tocarlo, o tú puedes usar la tabla y decir, Señor Taylor, mi idea es, digo, sí, yo digo ocho, otra persona dice, ah, ocho, y tú va, oh, ocho, fantástico, y este, ochenta y ocho, no ocho, ocho, entonces, quedamos en español, ¿sí? Sí, hablamos en español, correcto, ok, listo, clase, último calendario, tiempo, personaje, egrupar, horarios, y escribe y discute, y una rúbrica de comunicación, la evaluación, eh, primero, clase, ah, no, necesitamos el calendario, aquí está el calendario, es el mes de septiembre, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, ¿es jueves? ¿no es miércoles? Ah, no, 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 hoy es jueves, ¿sí? Sí, 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 ayer fue miércoles, ¿correcto? Sí, sí, ok, hoy es jueves, el 20 de septiembre, correcto, no es el 19, 19 fue ayer, o es el 20, fantástico, ¿tienes mucho tos? Tienes mucho tos, ay, lo siento, está triste, pobrecita, listo, el 20 de septiembre, mañana es el 21, y luego fin de semana, sí, fantástico, clase, ¿qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? La clase se leo hoy. Hoy es jueves. Ah, hoy es jueves, sí, ¿qué día es hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? Tiempo. ¿Comprendes? Ok, habla. Hace frío. ¿Hace frío? Nublado. Oh, está nublado. ¿Está nublado? No. ¿No está nublado? ¿Está nublado? No, que sea. I forgot the word. Está bien. Ah. Ah, se puede comunicar. ¿En negro? ¿Cómo? Sí. ¿Puedes mirar? ¿Cómo quieres? Es de inglés. Ah. Sí, Mankayla. Está lloviendo. ¿Sí? Ah, está lloviendo. Entonces, clase, miren, aquí, ¿sí? Está lloviendo. ¿Ok? Está lloviendo. Está lloviendo. ¿Yendo? ¿Comprende? Está lloviendo. Ah. También decimos, llueve. Lleve o lloviendo. ¿Comprende? Es fácil. Lleve o está lloviendo. Clase, ¿hace calor? No. ¿Hace frío? No. No. No hace ni calor ni frío. ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Ah. ¿Hace viento? Sí. O un poco. Un poco viento. Hace un poco viento. Está lloviendo. Bueno. Listo. No es un día bonito. Está lloviendo. Listo, clase. Ahora. Miremos a los jointers. Sí. Este. Ah. Un nuevo. Estoy. ¿Aprende? Sí. Estoy jugando. Estoy jugando. ¿Comprende? Sí. Sí. Ok. Me diga. Excelente. Ok. Sí. Estoy bromeando. Este es bromeando aquí. Bromeando. ¿Estoy bromeando? No. No estoy bromeando. Este es correcto. Sí. No es verdad. No es verdad. ¿Verdad? ¿Comprenden bien o más o menos? Oh, no comprenden. Ok. Listo. Más o menos. Sí. Verdad no es igual a mentira. ¿Ok? Mentira. Verdad. Son desiguales. Son opuestos. ¿Sí? ¿Ok? Verdad. Mentira. Entonces, no es verdad. Por ejemplo, clase. Yo voy a Gabriel. Gabriel. Encima tu cabeza hay un elefante. Ah, no es verdad. Estoy bromeando. ¿Comprende? Sí. Fantástico. Increíble. Increíble. Sí. Ok. Ahora, clase. Fómico. ¿Comico? Voy a quitar estos. ¿Comico? ¿Qué cómico? Más o menos. ¿Sí? ¿Comprenden? Sí. Ok. ¿Qué cómico? Como una persona hace... ¡Ah! ¡Qué cómico! ¿Sí? Sí. Ok. Yo no. Luego... ¡Qué loco! ¿Comprenden loco? Sí. Ok. ¡Divertido! Ah, divertido. ¡Qué divertido! ¿Recuerdan Nicole es divertida? ¿Sí? En la clase decimos, Nicole es divertida. ¡Ah! Creo. Creo. No me acuerdo. ¿Qué te gusta hacer, Nicole? Nicole. Le gusta escuchar música popular. Ah, sí. Le gusta escuchar música popular. Es divertida. ¿Sí? Ok. Nicole es divertida porque le gusta escuchar música popular. Luego, qué chistoso, qué gracioso. Gracioso es igual a chistoso. Más o menos. ¿Comprende? Sí. ¿Sí? Sí. Ha, 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 ha. Sí. Ha, ha. Ah. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Super chistoso. Ah. Ok. Listo. Estos son los rejoinders para hoy. ¿Sí? Sí. ¡Hey! Ahí está mi clase. Yo tengo una clase fantástica. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Es obvio. Es obvio. Jamás. 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 No. No, no, no. Jamás. Es. Es obvio. Estoy de acuerdo. Seguro. Absolutamente. Absolutamente. Ok. Hoy vamos a hacer un personaje grupal. Personaje. Hmm. ¿Cómo explico? Personaje es como Spongebob Squarepants. Spongebob Squarepants es un personaje. Ryan es una persona. Nicole es una persona. Ryan no es personaje. Nicole no es personaje. Ah. Spongebob. Sí, es ficción. Ah, ficción. También Paul Bunyan. Persona o personaje. Personaje. Es un personaje. Es un personaje de una persona. Ok. El personaje Jack Ryan de la película. Personaje. Ok. Sí. Personaje. No es una persona de verdad. Es personaje. Es personaje. Ficción. Ficción. Excelente. Listo. Y grupal. Del grupo. Sí. Big Moisty. Like Big Moisty. Yeah. Big Moisty. Big Moisty. Sí, Big Moisty es un personaje. Ok. El brócoli azul es personaje. Ok. Pobrecita. Cuando necesitas tomar agua, está bien. Tú puedes. Ok. Listo. Entonces, clase. Para nuestro personaje. Vamos a llevar. Vamos a imaginar el personaje, ¿sí? Vamos a usar la imaginación, como imagínate, ¿sí? Imagínate. Entonces, primero necesitamos decidir, ¿el personaje es un animal o una fruta? Como una manzana es fruta. O es un vegetal, una verdura, como el brócoli, ¿sí? O una cosa. Una cosa. Por ejemplo, marcador es una cosa. No es fruta, no es vegetal, no es animal. Es cosa. ¿Sí? Esta es otra cosa. 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 Objeto. Sí. Sí. Ah, español. Español, español. Entonces, con... Es blusa. Ah, dibuja, dibuja. ¿Qué quieres decir? Es fresa. Una fresa. Ah, posiblemente. ¿Ok? Una fresa. Posible. ¿Ok? Para los que no saben, fresa. Fresa. Posiblemente. Otras ideas. No inglés. Solo trata de dibujarlo. Ideas. ¿No tienen ideas? Clase. Ideas. Un animal. Ah. Sí. Un... Un poco. Un poco. Sí. Es pegamento. Pegamento. Cosa. Pero en... ¿Una barra de pegamento? No. ¿Cómo se dice esto? ¿Un palo? No. ¿Un palo de pegamento? No estoy seguro en esto. Pero es pegamento. Pegamento. ¿Qué tienes? Ah. Este es un nombre. Pero... ¿Qué... ¿Qué es? Es animal, fruta, vegetal. Posiblemente un libro. Libro. ¿Ah? Leche. Leche. Ah. Una cosa de leche. Ok. Leche. Otras ideas. Sí. Pan. Pan. Mmm. Pan. Pan. Me encanta pan. Yo como mucho pan y luego el señor Taylor crece mucho. Ok. Sí. Manzanas. Manzanas. La fruta. La fruta. La fruta. La fruta. La fruta. Pero una manzana naranja. Uh. Diferente. Sí. El pegamento. ¿Sí? ¿Todavía? Ok. El pegamento. Oh, sí. Necesito escribir pegamento. Perdón. Pe-ga-men-to. Sí. Oh. Pensé que ella tenía. Ok. Ah. Musa. Ah. Una tortuga. Ah. Un animal. Una tortuga. Tor-tu-ga. ¿Qué tal una tortuga? Hay mucho que pueda hacer con tortuga. ¿Sí? ¿Tortuga? ¿Les gusta? Ah. Una tortuga. Tortuga. Me gusta. Tortuga. Pegamento. Pan. Leche. Fresa. Mmm. Una tortuga. Clase. Bien. Bien. Listo. Ok. Una tortuga. Posiblemente otro. Otro día. Una tortuga. Ah. Una. Tor-tu-ga. Sí. Sí. Es. Humble. Un hambúrguer. Ya decidimos. Posiblemente la próxima vez. ¿Ok? Listo. Una tortuga. Clase. Una tortuga. ¿Qué? Clase. Ahora. Una tortuga. ¿Sí? ¿Sí? Es. Una tortuga. O. Son. 75. 77 tortugas. Sí. No. Qué ridículo. No hay 77 tortugas. Es una tortuga. Ya. Ya tenemos el objeto. ¿Ok? Ya. Tortuga. ¿Ok? Otro día. Posible. Posiblemente. Ok. Una tortuga. Clase. La tortuga. ¿Es grande o pequeño? Miren. Espera. Mira. La clase. Mira acá. Grande. Como básico. O pequeño. Como una bola de pelota de tenis. ¿Ok? ¿Es grande o es pequeño? Clase. Habla. ¿Es una tortuga pequeña o una tortuga microscópica? ¿Es una tortuga microscópica? Es una tortuga microscópica. ¿Sí? Mira. Muestra. ¿Puedo? Es una tortuga microscópica. Y aquí es una lupa para mirar la tortuga microscópica. Muy bien. Bien hecha. Ok. Es una tortuga microscópica. Es muy pequeñita. Está ahí. ¿Sí? Mis gafas son también como lupa que puedo mirar bien. Es un poco. Es muy pequeño. Muy pequeña. Es muy pequeña. Es una tortuga microscópica. Es una tortuga microscópica. Microscópica. Listo. Clase. Clase. Esta tortuga microscópica es normal o diferente. Es diferente. Diferente. Es diferente, sí. Porque es microscópica. Sí. Es diferente. No es súper normal. ¿Ok? Pero está bien. Es diferente. Clase. ¿De qué color es la tortuga microscópica? ¿Es una tortuga roja? Sí. Es roja. Sí. No. Yo oigo una persona. Ideas de la clase. Sí. ¿De qué color es la tortuga? Oh. Azul. Ah, a Miquela, según Miquela, es azul. Otros dicen roja. ¿Ok? Sí. ¿Y morada? Morada. Sí, es una tortuga morada, posiblemente. ¿Es verde? ¿Es una tortuga verde? Un poco normal, sí. ¿Negra? Una tortuga negra, posiblemente. ¿No? ¿No? Claro. Clase. ¿Es una tortuga de qué color? Verde. Morada. Es color. Morada. ¿Te gusta morada? No, verde. Rosada. Rosada. O morada. ¿Es difícil clase? Ok. Espera. Oh. Arcoiris. 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 De todos los colores. Ringo. Oh, posiblemente es una tortuga arcoiris. Oh. Sí. Es una tortuga, posiblemente, la tortuga. Esta es la cola. O posiblemente, tiene colores aquí. ¿Sí? Estos son los colores de arcoiris. Y la tortuga es morada. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. O la tortuga es marrón con colores de arcoiris. ¿Cuál clase? ¿De qué color? Ok. Esta parte de la tortuga. Aquí está la tortuga. Contento. Posiblemente está contento. No sé. ¿Contento o triste? No estamos seguros. Ok. La tortuga. Estas partes son de colores del arcoiris. ¿Sí? Sí. Colores diferentes. Sí. 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 Ok. Pero, esta parte de la tortuga. Marrón. Marrón. ¿Ok? Porque marrón no es parte del arcoiris. Marrón, negro, rosado. ¿Cuál? La roja. Rosado. Sí. Es rosado y luego tiene los colores de arcoiris. ¿Sí? Sí. Wow. Esta tortuga es bien diferente. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Es rosada con, vamos a llamar a estas manchas. Con manchas. Manchas. ¿Comprende? Sí. Manchas de los colores del arcoiris. 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 ¿Cómo? ¿Cómo está la tortuga? ¿Está contenta? No. ¿Está triste? No. ¿Está enamorada? No. ¿Está enojada? Sí. No. No. Sí. La tortuga está enojada. Sí. Sí. ¿Está enojada? No. No maleo, pero, o cruel. Pero está enojada. Sí. ¿Puede ser? ¿Enojada? Sí. Sí, puede ser. La tortuga está enojada. Ah, pobre. Pobre tortuga. Mira. Entonces, la tortuga enojada. tortuga enojada, ¿correcto? No, no es malo. En español. Tortuga. Y tiene ceja. Es una tortuga con cejas, ¿correcto? Sí. Tiene cejas. Ok. No sabemos por qué, pero está enojada, la tortuga. Clase. Muy bien. Ahora. Clase. Necesito. Necesito una artista para la tortuga. ¿Ok? ¿Ok? En la otra clase, tengo artistas para brócoli, micrófono y un pez. Ahora, necesito una artista para la tortuga. ¿Ok? La clase levanta la mano. La clase levanta la mano. ¿Ok? El dedo. Muestra el dedo. ¿Ok? Con tu dedo vas a indicar una persona que es buena artista. Es una artista. No se puede indicar así, a otra persona. ¿Ok? Como, mira, mira. Yo indico a una persona super chistoso. ¿Ok? ¿Ok? Indico. ¿Ok? O señalo. Listo. ¿Ok? Todos, dedos, listos. En cuenta de tres. Uno, dos, tres. Indica una persona artística. Una persona super artística. Ok. Muy bien. Hay muchos que están mostrando a Elsie. ¿Quieres? ¿Quieres ser artista para la tortuga? Sí. Estás como, uh, me gusta. ¿Sí? ¿Puedes dibujar? ¿Tú dibujas rápidamente? No. Ah. ¿Tía? ¿Tú dibujas rápidamente? Ok. ¿Está bien? No, no, no. No, no. Ok. So, for this, you just need to sketch quickly. ¿Ya? Would you like help? For Tía, to help you? Tía, ¿verdad? Ok. So, you too? Ok. Van a ser las artistas. Ok. Muy bien. Mientras Tía y Elsie dibujan la tortuga, vamos a estar haciendo otras cosas. Ok. Entonces, voy a apagar acá. ¿Por qué? ¡Gracias!